Gracias amigo, buenos días para ti, para usted que nos acompaña desde casita, que tenga un muy bonito viernes. Vamos a conocer más detalles del pronóstico del tiempo. Una masa de aire frío reforzada mantendrá escaso potencial de lluvia y ambiente muy frío durante la mañana y noche. Sobre estados del centro y oriente de la república, la buena noticia es que por la tarde las condiciones son agradables, esperamos incluso algunos intervalos de calor. A su vez hay evento norte en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Los detalles para hoy viernes, en la ciudad de Puebla viene una máxima de 23 grados por la tarde, con cielo mayormente despejado, rachas de viento fresco y algo insistente. Para el sábado y el domingo el viento se va a mantener fresco, sobre todo en horas de la mañana, de la tarde noche y de la noche. Y por su parte la máxima se va a mantener en 24 grados. La buena noticia es que la próxima semana no va a ser tan fría, las mínimas y las máximas van a subir para Puebla Capital. Para la Ciudad de México, hoy viernes viene una máxima de 23 grados, con cielo mayormente despejado y mucho viento fresco. Mañana sábado la máxima será de 24 grados, con viento que se habrá calmado de manera importante. Y el domingo la máxima sube a 25 grados, igualmente con viento fresco, pero leve. Y ahora el pronóstico para las playas, para Veracruz este fin de semana, vienen máximas de 27 grados, con rachas de muchísimo viento, sobre todo el día de hoy. Hoy el viento va a soplar a más de 65 kilómetros por hora y a partir de mañana sábado a 45 kilómetros por hora. Para Acapulco máximas de 30 grados desde hoy hasta el domingo, con viento fresco, sobre todo el día domingo. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, por hoy les recomiendo que se mantenga bien hidratado y consuma mucha vitamina C para que sus defensas estén al 100. Continuamos con más.